IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy jueves, 9 de junio de 2022. Delegación denuncia el exterminio de la democracia en Nicaragua durante la novena cumbre de las Américas. En un evento paralelo a la cumbre de las Américas, la sociedad civil denunció la crisis que vive en Nicaragua bajo la represión del régimen de Daniel Ortega desde hace más de cuatro años. Las temáticas que se han abordado en evento, donde grupos de opositores, activistas, familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos exiliados se han expresado antes de la transformación digital, los derechos humanos e internet, migración en la región, igualdad de género y democracia. La economista Ligia Gómez, vocera e investigadora del organismo Urnas Abiertas, denunció el exterminio de la democracia en el país tras el proceso fraudulento de los comicios generales de 2021. Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri y Violeta Granera cumplen un año presos en el Chipote. Los ex precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguerri y la reconocida opositora al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Violeta Granera, cumplieron el miércoles un año presos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, conocida como el Chipote. Los cuatro presos políticos fueron capturados el 8 de junio de 2021 durante el contexto preelectoral. Maradiaga fue el primero en ser detenido tras asistir a una cita en la Fiscalía, a eso de las 12 y 40 del mediodía. El segundo fue Juan Sebastián Chamorro, detenido en su casa tras varios meses de asedio policial, a eso de las 7 y 30 de la noche. Biden inaugura la novena cumbre de las Américas redoblando su apuesta por una migración ordenada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró el miércoles la novena cumbre de las Américas con un discurso que centra su agenda en tres componentes fundamentales, una migración segura y ordenada, fortalecer la democracia y el financiamiento económico para la región. El mandatario dijo que la declaración de migración de Los Ángeles, que será suscrita el viernes, último día del foro regional, supone una muestra del compromiso de los países de la región. Además, recordó que una migración segura y ordenada favorece a las economías, incluidas la de Estados Unidos. Puede servir de catalizador, pero toda migración ilegal es inaceptable, subrayo. Para estas y otras informaciones, recuerda visitar www.ipnicaragua.com Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.